Leo 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Leo, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Leo, veremos qué te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Leo? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, 7 de bastos. A pesar de los contratiempos que puedas estar viviendo, tienes la fuerza interior necesaria para superar el momento y mantener tu armonía interna. Tu espíritu es fuerte, logras vencer adversidades ya que cuentas con gran energía dinámica interior. Esta fuerza te viene de muy lejos, ya desde muy pequeño barra a tu acción se ponía en marcha para resolver cualquier contratiempo que se te presentara, esta es una cualidad fija en tu vida y siempre se mantendrá de esta manera, no te amilanes ante nada, pues, aunque alguna circunstancia ahora parezca un tanto dura, tú sabrás resolverla como siempre. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, el sumo sacerdote. Piensas con claridad, ves tu vida desde el prisma óptimo, y además cuentas con una dosis de intuición bastante alta. Te gusta hablar y tener comunicación con tu entorno y esas personas que te rodean, te tienen en buen concepto. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, el carro. Las relaciones que estaban medio paradas, parece que adelantan en tono positivo. La carta también podría indicar que te liberas de una carga fuerte por parte de tu pareja. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, 10 de espadas invertida. Beneficios y ganancias surgidos de inversiones e intereses a tu favor aparecen ahora en tu vida. Momento óptimo en tu economía pero que deberás tratar adecuadamente para conservarlo en tu futuro. Ten muy en cuenta que la carta aparecida indica lo explicado, pero de forma temporal, en ningún caso es definitivo sino temporal, ahora tienes la oportunidad de perfeccionarte más para que pueda alargarse en el tiempo, si te limitas simplemente a obtener tu beneficio, en poco tiempo te cambiará este tema y tendrás problemas. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, 6 de bastos. Si no tienes empleo, lo consigues de inmediato. Si ya lo tenías, posible subida de sueldo y o aumento de categoría. Si riges un negocio, tus clientes aumentan y en consecuencia tus beneficios. Sea cual sea la explicación, reside en tu buen hacer anterior. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, la muerte. Esta carta para tu salud indica que puedes estar enfermo a, o al menos tener principios. Hazte un chequeo. Vigila tu sistema óseo y de espalda. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, el mundo. Esta es la mejor carta que se puede obtener cuando se está pensando en los deseos que uno quiere, pues promete la obtención de los mismos y en un plazo no demasiado largo. Por lo tanto, lo que en el fondo de tu corazón quieres, lo tendrás. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a, tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, rey de copas. Sí a tu pregunta. Un año en tiempo. Buena idea e intención. La situación termina favorablemente. En relación a, tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, tres de copas. Sí a tu pregunta. Rápidamente, casi instantáneo. Feliz fin. En relación a, tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, rey de bastos invertida. No a tu pregunta. En tiempo, once meses. Mal augurio. Ese hombre en este momento, está contra ti. Hombre en el que no debes confiar. Tu pareja es posible que te engañe, si eres mujer. Desconfía de esa persona. Su proposición es falsa. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, el juicio. Si a tu pregunta. Te pagan lo que te deben. Posible herencia de alguien que viene. Los ingresos tienden a aumentar ligeramente. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, la sacerdotisa. Todo se mantiene en el orden que estaba hasta ahora. Una mujer de tu trabajo es positiva o va a echarte una mano. En tiempo, cuenta de dos a tres meses. Un sí relativo, no será como tú quieres. Aunque lento, todo va seguro. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, diez de pentáculos. Si completo a tu pregunta. En tiempo, muy rápido. Recuperación total y feliz. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, los enamorados. Tus deseos pueden materializarse, pero ello deberá realizarse conjuntamente con otra persona, o más, solo no hay probabilidad fácil para el éxito. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo Leo Hoy. Dagaz. Transformación, ruptura. Lo que esta runa simboliza es que en ocasiones es necesario un cambio importante para modificar nuestro interior, y reflejarlo a la vez en el exterior. Partiendo de un gran cambio, se desencadenan otras nuevas fórmulas que pondrán a prueba nuestra aceptación o no. Es entonces cuando tendremos oportunidades para experimentar nuevas facetas. Cualquier cambio implica romper con los viejos hábitos, y maneras de proceder delante de las diferentes cuestiones que nos plantee la vida. De este modo veremos cómo todo cambiará, todo recobrará otro color, otros aspectos, nuevas modalidades de vida. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Que actualmente te encuentras situado en la última runa del ciclo de iniciación. Por lo tanto, se te va a manifestar un fuerte cambio, una importante transformación que no tardará mucho en aparecer. Tu yo interior, tu manera de vivir, tus hábitos van a cambiar de forma importante. El resultado por lo que preguntas será positivo, aunque ahora no lo veas así. Se tratará pues de que aproveches este cambio de la mejor forma posible. Pero insistimos, no te preocupes porque la radicalidad del cambio va a ser total y absoluta a tu favor. Confía en las nuevas posibilidades. La época es la propicia y adecuada. No obstante, todavía queda mucho por hacer. Debes tener el ánimo muy optimista, ya que vas a tener un comienzo que cambiará tu vida por completo. No lo desaproveches. Terminamos hoy Leo con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Assure. El resultado que deseas se presentará en el futuro cercano. Ten paciencia y fe y no fuerces las cosas para que sucedan. Sí, recibirás tu deseo. Sin embargo, el tiempo divino significa que la paciencia y la visualización positiva son necesarias en este momento. Pídeme que te ayude a elevar tu fe para que no se deslice hacia la negatividad. Puedes acelerar el proceso de oraciones contestadas al tener más fe en tu inevitabilidad. Por el contrario, las dudas o preocupaciones acerca del cómo se responderán a tus oraciones, ralentizarán el resultado. Recuerda que el cómo de las oraciones contestadas depende de la sabiduría divina del Creador. Aunque puedes sentir urgencia o incluso el pánico por tus oraciones, confía en que los ángeles trabajamos sin parar detrás de escena para ayudarte. Sigue dejando ir y liberando estas preocupaciones, y temores a Dios y a los ángeles. Cuanto más puedas mantenerte centrado en la fe, más podemos ayudarte. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Leo, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.